Bueno, yo creo que uno, como decía antes, es una entidad, esa de luz, de sombra, de trabajo, de descanso, y fundamentalmente de estado de conciencia. Ahora, uno debe saber que hay un Ramón Ayala que ha trascendido y que tiene una responsabilidad territorial, que hay muchísimas personas que creen en él, al cual no se le debe defraudar, y que hasta lo creen no de esta tierra, que terminan como si va bajada de un plato volador. Ese ser casi sagrado, como fueron muchísimos, como Atavala Piyupanqui, como Dizarli, como Pugliese, como Gardel, son seres que ya no pertenecen a ellos mismos, pertenecen al pueblo. Entonces, él jamás puede ser una negación de su pueblo. Siempre tiene que crecer a la altura de sí mismo y de la propia tierra. ¿Cómo se hace para mantener esa coherencia, ese afecto, ese reconocimiento? Creciendo permanentemente él, a la altura del tiempo que vive y de su pueblo. Yo soy un tipo que estoy creciendo. Fíjate que hasta 10 años atrás, yo cantaba con una voz de garganta, ahora la canta con una voz diafragmática. En vez de decir, por ejemplo, Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es... ¿Ves? Estamos de garganta. Mi pequeño amor, todo vive en ti y la tierra es... En tu cuerpo, fruta madura me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio que envuelve mi sangre y extrae del aire caricia y amor. Mi pequeño amor, mi pequeño amor. Excelente. ¿Eh? Esta voz yo no la tenía hace 10 años. Quiere decir que yo estoy creciendo a la altura del tiempo para representar mejor a mi tierra. ¿Qué nos puede decir también de, me imagino, una de sus satisfacciones también grandes que ha tenido sobre el Guadalambao? El Guadalambao es la creación mayor que ha existido en de 100 años a esta parte. Y explico por qué. Todos los ritmos de Latinoamérica son 6 por 8. El guapanjo, el joropo, la galopa, el malambo, el chamamé, la cueca, la guarania, la zamba, el gato, la chacarera, el guairamuyo. En fin, todas las danzas son 6 por 8. Por lo general. Por lo general. Y 2 por 4 es el tango, el ajido doble, bien, la música de Brasil, la música de Cuba y de muchos países también, el 2 por 4. Pero 12 por 8 no hay ninguno. ¿Y cómo llega a esa creación, digamos? ¿Se lo propone? ¿Surge también? No, esto fue una cosa propuesta, sí. Fue un pensar cómo se podría lograr un ritmo que tuviera la magnitud de la tierra. Que tuviera la grandiosidad de esto. Pequenio de Sanfilo, ¿no? Que tenga la grandiosidad de las cataratas del Iguazú, que yo le llamo la Catedral del Agua. Que tenga la grandiosidad de un Paraná que frente a Misiones tiene casi 4.000 metros. Y todos los misterios que tiene este río que todavía nadie sabe. A propósito de este año tan especial que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Por el Bicentenario, todos los festejos, las reflexiones que surgen a partir de eso, ¿no? ¿Quién mejor que usted para decirnos cómo se define al ser misionero? Bueno, al ser misionero es un ser muy particular. No tiene nada que ver con Corrientes, nada que ver con el Chaco, nada que ver con el Paraguay ni con Brasil. Tiene una fisonomía y una razón de ser distinta. Es distinto el misionero a todo. Su tierra es distinta a todo. Por ese motivo es que es un orgullo ser misionero. Ramón, ¿cómo es el futuro de la selva, el monte misionero, el río, donde también tanta inspiración del surgeno? Yo creo que el futuro está en nosotros. Mirá, no hay que ser permisible. Nosotros somos seres de tan buenos somos tontos. ¿Cómo puede ser que llegue un presidente a un país y te venda una potencia extranjera en tus propias narices y vos tengas que pagar, como el caso de Rivadavia, que nos vendió por cientos, no sé cuántos de años? Recién Perón pudo levantar ese contrato que ha hecho con la banca Barclay, creo que era, de Inglaterra. Y te vendieron vivido y coleando, vos mirando ahí y el Señor te está vendiendo a vos a una potencia extranjera. ¿Cómo podemos los seres que tenemos ciertos genitales permitir semejante barbaridad? Vamos a ir a la calle, no señor, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Por qué tal y tal? ¿Con contadores? ¿Con tipo? Bueno, ¿cómo podemos permitir que, por ejemplo, nuestra identidad, nuestra propia música, esté ahora entregada totalmente a otras potencias? Muchísimas gracias por recibirnos por esta charla. ¿Qué? Reconocimiento a ello de este obsequio de Cardón, que es un voucher, para que pueda acercarse hasta el local de Cardón, que está en Cozadas. No se hubiera demorado, maestro. Y también este obsequio de Piedras Rápidas. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Te recuerdo de este asadito aquí. ¡Qué maravilla! ¿Se puede mostrar esto? Sí, sí, por favor. Me gusta mucho la piedra, pero este mejor porque aquí esto puede contener vino, puede cambiar el mate. Regularmente se usa para el mate, pero... Bueno, bueno. Está bien, no es mala idea llevar el vino ahí, ¿no? Vean qué hermoso, ¿eh? Para acompañarlo quizás en sus propias... Sí, parece que me hace juego con el cuerpo. Y todo. Me hace juego con el cuerpo. Vamos a ver cómo salió el asador. Así que, muchísimas gracias. Espero que la haya pasado bien. Maravillosa. Y tus últimas palabras fueron las mejores. Vamos al asado. Vamos al asado. Yo debo reconocer una cosa. Me había preparado un apunte, un cuestionario. La verdad que me hizo falta. Un gustazo, ¿eh? Un gustazo, maestro. Un brindis para... Saludos, amigos. Y hasta pronto. Con los televidentes también nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!